Este sujeto ha actuado de manera independiente, es decir, consumió bebidas alcohólicas, generó un fenómeno de celotipia, justificación que en ningún caso vale y con la que pretende en todo caso argumentar que fue una reacción la que se habría provocado por este hecho. Pero él limpió el escenario del hecho, utilizó un cuchillo y dejó sus huellas digitales en un envase de isoforte, dejó la ropa, limpió el escenario del hecho, botó la ropa que estaba manchada con sangre en una primera cascada y se introdujo de allí hacia Taipipán. En el caso de la violación del niño José Andrés, pido castración química para el violador. 50 años para una persona que termina con la vida de un niño, que lo maltrata, lo agrede y abusa de él sexualmente. la violación del niño, ¡Gracias! Gracias.